O para Máximo, ahora viene el prodigio y la super banda Oye mira, enamorado de las mujeres, enamorado de los olivares Hoy me siento enamorado y a la vez me he confundido Me critican mis amigos porque estoy obsesionado Y sé que estoy equivocado, que este amor no me conviene Eso es lo que me duele porque me gusta mierda Esta situación enferma y no tengo que creer Creo que voy a morir por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres Y me voy a la monción donde bomba Y por tantos comentarios y me ha nacido la duda De aquel muchacho que te saluda y que tratas como hermano Pero me dice lo contrario, a ver si ni te accedes Y sé que tú no me quieres y me rompo el corazón Me lleno de confusión y no tengo que creer Creo que voy a morir por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres Mambo, fui mambo, a lo que quieres mambo, mami Que me anoten este alarma se albote Y después que me den su mensaje Si me gozan Y me gozan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ano no? ¡Oh! ¡Amá, el fin! ¡S Skinner ¡Luz, María! ¡Enamorado! ¡Galaluneyes! Creo que esto es un castigo que me manda el creador Y no encuentro explicación más que la de mis amigos Yo todo esto ya he concluido, yo no se debe creer Sin antes tu bien conocer el amor de una mujer Es por eso que yo digo y no tengo a quien creer Creo que voy a morir por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, para las mujeres quiero Y si no te conviene, haz un cambio Búscate, otro amor Que uno se cura, Cristiana Guira Si prometido Ay, uno se cura Saberino, veinte Porque Saberino no canta, pero ya hay el lichi Son veinte, pa' vida Creo que voy a morir Por las mujeres, tío Por las mujeres Por las mujeres Tres mujeres Tres mujeres Tres mujeres Sabores Tres mujeres ¡Egni Gómez! ¡Bombo! ¡Por ese bombo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sabata! El prodigio y la super bomba La innovación ¡Ari! ¡Oh, oh, oh, oh! Música El del océano Ay, hombre Pa' los animales Andrés Menos, agusta No, tú Música Y hay vacío Imer Rosa Produción Chino Comunicación Que queso Perengue Arriba, arriba Imer Música Enamorado Música Música Música